Se reanuda el partido en Ibagué, está la orden Sotero venezolano, se cierra la primera semana de la Copa, Brayson Libertadores, partidos de ida, seguimos con Tolima, cero Vallejo Ciro, la maneja David Silva habilita a Félix Noguera, va el zurdo, le pide por la izquierda, Chará, me pareció un poco pero fue bastante punzante cuando lo hizo. Tuve una jugada muy clara, la vimos en el resumen, acomodando la pelota para su perfil y rematando, se le fue apenas afuera, Rodas no había estado muy participativo y por esa razón me parece lo han reemplazado. No han tenido mucha participación los delanteros, si Merino, si Chará y si Otálvaro que se ha proyectado demasiado al ataque. La domina el mediocampista Andrade, interviene para la llegada de Chará por el medio de Leichways, en la marca se queda Trago Dara, sigue Chará con la pelota para la subida de David Silva, va David, levantando con Leichways, cierra, Sotil, pase profundo para que la pueda bajar Jiménez, defiende tres, ataca dos, infracción de Manica Jiménez, sobre Vela Alcázar, para el Tolima local. Noguera con la pelota, distribución para la llegada de Merino, cambió los botines el zurdo Merino, tenía blancos en la primera parte, y va a sacar a Giza Sola para el conjunto de Perú. Qué detallista, señor Bari, esperemos que no cambie la pegada, que también ha sido un recurso importante en el primer tiempo para él. Venía Giza Sola, arriba para la llegada de Malenga Jiménez, Andrade, ¿sabe de quién ha aprendido los desplazes? ¿Quieres saberlo? ¿De quién, dígame, por favor? De Fernando Añimbra y el Bambino Pons. Bueno, era muy pequeño. Yo, no ellos. Bonilla, Monsalve. Hay que aprovechar esa experiencia de poder compartir con esos periodistas. Dos grandes. Exactamente. Se viene para terminarla Merino. Hay corta para el conjunto de Perú Morales. Ya estaremos con Juan Pablo Coronado, que algo nos va a contar en el campo de juego. Y cuando trae Sotil, marcaba David Silva, sigue Sotil. Tiro libre que le corresponde al Vallejo, Juan Pablo. Previo a su ingreso al compromiso, hablamos con Andrés Andrade sobre dónde se iba a ubicar en el terreno de juego. Y nos dio una respuesta que nos sorprendió un poco. Nos dijo, yo me voy a ubicar en todo lado. Le das tener movilidad y surtir de balones, no solamente a Roger y Ulexways, sino también hacer pequeñas sociedades con Jimmy Chara. Cierro Tálvaro, o sea, que le manda que le corresponde al poeta, al Vallejo. Lo deja en la mano a Guisa Sola. Y está bien lo que dice Juan Pablo, porque si Andrade le da movilidad, le va a surtir efecto a Tolima, como lo surtió la movilidad de Merino, que fue lo que generó el desequilibrio en el primer tiempo, Pablo. Un golpe de Alcázar, que no cobra Soto, saque de banda entonces para Vallejo. Lo va a tomar otra vez el Toto, Guisa Sola. Ahí está Sotil, marcado por Belalcázar. Esto se pidió. La mano extendida de Cholito Sotil. Sí, que no ha aparecido en el partido, lo estamos esperando. Saca de banda Guisa Sola al área como hizo Arias hoy en Defensor Sporting en el Francine contra Olimpia. El giro de Alemán, lo esperaba por acá Quinteros. La cubre Charaque, la controla además. Se viene con David Silva. Se escapó de la marca de Morales. Sigue Silva con la pelota. Inteligente para buscar a Merino, otro cerebral que tiene Tolima. Abre con Otálvaro. Se pone un centro de Otálvaro para la H-Ways. Arranca Andrade, el reemplazante. De rodas sigue Andrade. Eliminó la marca Andrade. Muy bien. Sacará el impact para Vallejo. No cambió la tónica del partido, José. No cambió. Sí me gusta la actitud de Andrade que entró en sintonía con la intención de sus compañeros de buscar el arco. Buen enganche y el remate que se le va arriba. La sintonía del partido o la tónica del partido, mejor Pablo, es la misma del primer tiempo. Tolima busca. César Vallejo se va a decir. ¿Algo para contar a los bancos, Juan Pablo? No, señor. De momento observan muy tranquilos y concentrados en compromiso tanto Carlos Castro como el chino Rivera. Distantes. Castro cerca del Lisman y Rivera del lado de Andrade Silva. Sacará Lisman justamente para el conjunto de Perú. La busca Roberto Malinga Jiménez. Falta del delantero sobre el defensor. Bonilla ya jugó Noguera. Silva después de Belalcázar. La controla Otálvaro. Estamos en Fox Sports. Con la Copa Bristol. Libertadores para toda América. Cierra Guizasola el Toto. Le queda para Merino. Intenta para jugar con Silva. Arranca por el medio. Leichways la maneja el zurdo Merino. Otra vez con David Silva. Marca trago. Todala centro de Silva. Espera Leichways. Vuelve Quintero para cortar el rebote. Le queda a Sotil. Este es Morales. Pasó contra dos. Sigue Morales. Lo detiene. Noguera sin infracción. Ahora David Silva. Habilita a Merino. Va por el medio Tálvaro. Centro con Leichways. Va Otálvaro. Cerró el pase. Sacará Limán. Falta precisión a Tolima en los últimos metros. Pero lo que a mí me preocupa a Pablo. Y lo comparto contigo. Y por supuesto también con Juan Pablo Coronado. Que es el que ve el semblante del banco de César Vallejo. Es cómo resigna atacar César Vallejo. Y solamente se limita a defender. Le cuesta muchísimo salir. Cuando vemos la jugada. El pase en profundidad. Y el remate. Que se va a debiar. De Otálvaro. Una tarjeta para Sotil. Juan Pablo. Así es. Por reiteración de faltas. Es el primer amonestado del partido. La maneja Alemano. Lo marca. Monsalve. Cerraba Noguera. Sacará Antonio Silva para el conjunto. De Colombia. Que empata sin goles como local. ¿Cómo lo ve Juan Pablo al técnico? Visitante. Por esto que marcábamos. Que me da la sensación del equipo peruano. Solo quiere defenderse. Bueno de momento. Está bastante tranquilo el profesor Rivera. Ya le cuento después de acción. Alemano para buscar el centro. Jiménez. Pateó pifiado. Y recuperó Antonio Silva. Tuvo una el Vallejo. Marcaba en el cierre de la asa. Este es Andrade. Acá se viene el zurdo Merino. Marcado trago d'ara. Merino. Andrade. Se cruza Galván. La maneja. David Silva. Habilita a Otálvaro. La puntea para la llegada de Chará. Gila contra Contreras. Existe. El futbolista Otálvaro para colocar un centro. Lo marca Guisa sola. Va Otálvaro. Corta Galván. Lateral para el Tolina. Hay siete hombres metidos en el área de César Vallejo. Es difícil así poder generar espacio y situaciones. Saca el bata Andrade rápido para la llegada de Otálvaro. Primero viene David Silva. Otra vez con Otálvaro. La domina David Silva. Este es Merino. Se perfila. Mira Alcázar. Encontró el pase para la llegada de Silva. Se lo perdió. Andrade. Lo tuvo Andrade. Perdonó el Torima. Silva fue. Buen pase Belarcázar. Y Silva. Con el remate cruzado. Tiene una muy buena oportunidad Tolima. Que es muy paciente para elaborar, para buscar. Porque tiene mucha gente en el área contraria. Y sin embargo, encontró el resquicio para poder encontrar el remate. José. Sí. Acerca de lo que usted venía manifestando al hablar sobre la reacción de Víctor Rivera. Hay que decir que ha estado muy tranquilo por algo que ustedes marcaban. Y es que tiene enfrente a Anthony Silva, al arquero del conjunto de puertes Tolima. Y no a su propia defensa, que era con la que dialogaba e interactuaba en el primer tiempo. A raíz de esta opción de gol del conjunto de puertes Tolima, miró reiteradamente al banco de suplentes que hace trabajos de calentamiento en el arco del costado sur. Gracias, Juan Pablo. Calván para Salomón Lisman. La pura Lechowicz. Levanta el zurdo de Vallejo. La quiere Andrade. Revienta Morales. Sacará Tolima con Sorquero. El paraguayo, Anthony Silva. Enseguida repasaremos los bancos. Uno menos tiene Tolima porque ingresó Andrade en lugar de Rodas. Para el complemento. David Silva. Otra laboralcita con David Silva. La orga entonces para Chará, que no va a llegar. Sacará entonces el Vallejo de Perú. ¿Qué tiene en el banco? ¿Qué le queda a Castro en Tolima? Tiene a Hanner Serpa, arquero. John Valencia, volante. Tiene a Danovis, vanguero. Volante, lateral, sobre el sector izquierdo. Charles Monsalvo, delantero. Y Gustavo Cañizales. Un juvenil, ascendido de las inferiores, también delantero. La maneja, Bela Alcázar, retrocede con Bonilla. Engancha ante la marca de Quinteros. Sigue Bonilla. La deja para la subida de Andrade. Chará la mantuvo en su poder. Acá con Félix Noguera. Aparece en la escena. David Silva. Abre para la subida de Otálvaro, que ya cruzó la frontera con todo Otálvaro. Lo marca quizás sola. Gira bien Merino. Pasó por el medio Chará. Lo quiere también Leitchway, se al pase. Sin embargo, cierra muy bien de la asa para Vallejo, pero recupera para Tolima. Noguera. Lo acompaña David Silva. Claro, siempre David Silva. Metió para Chará. Cortó. Morales. Quiere la contra. Sotil para el Vallejo. La maneja Cholito. Lo marca Belalcázar. Sigue Sotil. Por el medio de la espera Jiménez. Falta totalmente innecesaria de Belalcázar. Innecesaria porque lo podía acompañar al jugador, ahora es amonestado, lo puede confirmar el Juan Pablo Coronado. El hombre se iba, no estaba cómodo para ir de frente al arco, se tenía que acomodar. Belalcázar le comete la infracción inocente de parte del jugador de Tolima. Así es, ese es el segundo amonestado del partido Breiner Belalcázar, que tenía una pequeña pelea casada con Johan Sotil, del conjunto visitante. Y el profesor Carlos Castro le pide a sus jugadores que se calmen, que le den manejo a la pelota, que la toquen, que no la entreguen mal y que no hagan cambios de frente improductivos para perder la posesión de la misma. Centro de carga de Sotil con la imagen de Silva, que ataca para Tolima, quiere la barrera más a la derecha, esquinada, no tan centralizada. Por el medio Galván. Sotil y un centro para el negro Galván. Novera contra Contreras. Corner que da el propio Sotil para Vallejo. Pelota profunda, bien resuelta por la defensa de Tolima porque aparecía Contreras, como usted decía Pablo. Con posibilidades de conectar la pelota. Centro de Cholito Sotil, cerrado, será con la pierna derecha. Es bueno con los puños Silva, atención con este detalle el arquero de Tolima, sale bien de su área chica. Pero viene Contreras lejos de esa misma situación contra Noguera, existe con Sotil. Engancha entre la marca de Noguera, pasó Sotil. Se obnubiló y recuperó a Antony Silva. Una buena y una mala de Sotil. Buen enganche y exceso en los enganches en la segunda jugada, en la posterior, porque tenía jugadores compañeros en el área para el pase. Vuelve rápido la Saga Galván, el experimentado defensor del Vallejo, de casi 40 años de edad. Andrade. La maneja Merino en cara contra la marca de Iguiza Sola, sigue Merino. Por el medio quiere el H-Wage. Merino. Probó el zurdo peruano, saque de arco para el Vallejo. No tengo ninguna duda que Merino es el jugador más claro de Tolima. Lo mostró en el primer tiempo y lo mostró en el segundo. Cuando hay tantas piernas, cuando hay tantos defensores, el camino es patear de afuera el área. Y el hombre vio el hueco y pateó. Se fue apenas afuera. ¿Qué alternativas tiene el banco Vallejo junto con Rivera, Juan Pablo? Tiene a Eder Hermosa, arquero, Pedro Requena, lateral sobre sector, derecho a Tilio Muente, que es un zaguero central, John Inostroza, volante de marca. Ya le sigo contando más alternativas. Porque la maneja con todo Andrade no puede tragar a más. ¡Tragón! ¡Gol del palo! ¡Gol! 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 ¡Gol del Tolima! ¡Gol del Pijao! ¡La empujó el Leichweiss! En tres en el segundo tiempo y en Ibagué. Tolima, uno, Vallejo, cero, el Leichweiss. El empecido del gol. Y no habían aparecido mucho los delanteros. Cuando vemos a un hombre que entró en sintonía. Andrade, remate abajo, palo. Y este delantero está donde tiene que estar, donde están los nueves. Leichweiss para poner la pelota adentro del arco. Es premio al que buscó y castigó al que lo único que hizo fue defenderse. Podemos coincidir o no, querido Pablo Bari. Pero lo que está claro es que Tolima ha buscado el partido con mayor intensidad que el conjunto visitante. Tan solo la tuvo que empujar el paraguayo. Uno de los refuerzos que le está dando la alegría al conjunto tolimense. Intenta Jiménez, pierde contra el cierre de Noguera. Apura Tragodara, retrocede Tolima con Belalcázar. Este es el central Bonilla. Esperan en el grupo seis, Santa Fe, Real Garcilas y Cerro Porteño. Por un rival. Que saldrá de aquí. Chará, pero en el desquite, claro. No ahora, sino cuando se juegue en Manciche la semana que viene. La vuelta. El 31 de enero, en Trujillo, Perú. Después de este viene. Acá está, para caerse, Quintero, estiro libre que le corresponde al Vallejo. ¿Cómo reaccionó en el banco Torres para el Tolima después del gol? Perdón, Castro. Bueno, hay que decir que el profesor Carlos Castro reaccionó de buena manera. Aplaudió de manera intensa a David Silva, que fue el volante que tenía salida con la pelota. Tarjeta amarilla para Brené Belalcázar, segunda, y se va expulsado del partido por reclamarle al árbitro central del compromiso. El Deportes Tolima se queda con diez. Qué infantilismo, José. Totalmente, porque él ya sabía que estaba en un estado. Quiero ver bien la reiteración. A ver qué fue lo que pasó. Va a sacar la pelota. Hay un manotazo de parte del jugador Quintero. Quinteros, perdón. O sea que no hizo ningún tipo de simulación. Me parece que el árbitro aquí se equivocó. Doble amarilla, nos lo contó Juan Pablo Coronado. Y la roja. El tema es, si uno simula, Pablo, cuando ya tiene una amarilla y sabe que el árbitro puede interpretar la simulación y expulsarlo, que es lo que ha pasado en este caso. Increíble. Sí. Con diez, entonces, en Tolima. Se va un mediocampista de corte, de equilibrio. Veremos si hace algún cambio Carlos Castro. ¿Se mueve alguien en el banco del equipo local? No, Pablo. Lo que hace es una variante posicional. Andrés, el rifle Andrade pasa a marcar el sector dejado por Breiner Belalcázar y va a tener una vocación mixta de acá en adelante. Juan Pablo, cuando cae al piso Belalcázar, ¿no le dice algo al árbitro? Y por eso no termina de expulsarlo, bueno, amonestarlo y expulsarlo después. Sí, me parece que la segunda tarjeta amarilla es más por reclamarle aireadamente al árbitro central el compromiso y de ahí vino la segunda amonestación. La trae Tragodara, se apoya con Sotiles para que aproveche Vallejo esta enfermedad numérica de Tolima. Cierra los caminos. El futbolista Andrade, que arrancó bien desde que ingresó, sigue Andrade, pasó contra De La Asa, pide tarjeta. El entrenador Castro, y será amonestado De La Asa, Juan Pablo. Así es el segundo amonestado del conjunto visitante Paolo De La Asa, número 25. Con esto que confirmaba Juan Pablo Coronado en la anterior de Belalcázar, confirmamos lo infantil que fue su expulsión, porque con su equipo ganándolo a cero, lo dejan inferioridad numérica, cuando todavía falta mucho tiempo, Pablo, para que se termine el partido. Tiro libre para Tolima. Repara el envío Andrade hasta acá de buenos rendimientos, o de buen rendimiento desde que ingresó en lugar de Rodas. La imagen de Lippmann, fue derrotado después de un buen primer tiempo. La saca Quinteros. Marcaba el defensor Monsalve, la trae Sotil. Sotil se viene para manejarla. Morales. Sotil de nuevo. Va Quinteros. Fuera. Sacará Anthony Silva. A ver qué pasó. Ya estaremos con esa jugada de Quinteros. Sacar el paraguayo Silva entonces desde la valla. Esto fue lo que ocurrió con la expulsión de Belalcázar. Ahí está el manotazo de Quinteros. Que existió el manotazo. Después hay que ver qué fue lo que dijo Belalcázar. Si Belalcázar se excedió verbalmente con el árbitro, por supuesto tiene que ser amonestado, y ya tenía Melilla y correctamente expulsado. Pero el manotazo existió. La trae que hizo de la asa para Galván. Surge Contreras. La pide por la izquierda Guisa Sola. Contreras que arriesga del H-Ways. Presiona y gana David Silva. La saca Galván para Vallejo. Intenta el delantero Jiménez. Otálvaro. Lo custodia Quinteros. Quiero Otálvaro. Rebote Quinteros. Alemano. Sotil. La maneja del medio campista. Morales sale contra Godara. Descarga para Sotil. Subió. De la asa. Buen cierre de Noguera. Pasa por la izquierda. Andrade por el medio. Quiero el H-Ways. Atento para despejar esta Contreras. Saque el mando del Tolima. Se ve cansado. Pablo. Sí. Ha hecho un desgaste muy importante. Además del mérito de Andrade. Hay que darle el mérito al entrenador. Carlos Castro. Que vio la jugada. O la situación. O el cambio. Sacó a un jugador que no había gravitado. Y puso a uno que gravitó y mucho. En cara a Chará. Marca Galván. Sigue Chará. Al lado. Espera a Medina. El pase beneficia. Al lateral. Otálvaro. Lo espera de costado. Quizás son. Así que Otálvaro. Se junta con Andrade. Buscando desnivelar. Circuló. El taco de Medina. Que no prospera. Corta Galván para Vallejo. Descarga en dirección del delantero alemano. Por el medio. Quiere Jiménez. En offside. Alemano que por eso no la soltó. Para la cancha. Se vendrá Inostroza. En el conjunto del Perú. La trae Sotil. Este es de la asa. Primero llega Quintero. Que va a dejar la cancha. Otra vez Quinteros. Cierra Noguera. Abajo. Morales. Parecía falta de Noguera. Contra Sotil. Pablo. Sí. Primer cambio en el conjunto. Poeta. Va a ingresar al partido Johnny Inostroza. Con el número 6. Es volante de marca. Y se va a retirar Ronald Quinteros. Con el número 23. 20 del segundo tiempo. Ahí era falta de Noguera. Que el árbitro obvió. Y tenía que haber sido amonestado. El árbitro empezó siendo muy quisquilloso. Muy minucioso con las infracciones. Pero se ha equivocado. En la jugada de la expulsión. Y en situaciones como estas. Cuando estamos viendo nuevamente el gol. Andrá de buen remate abajo. Nada que hacer para el arquero Lipman. Y el amigo Rogerio Leiteways. Para poner el 1 a 0 de Tolima. Justo. Porque fue el que más buscó. Y tiene premio a la búsqueda. Un terandero que jugó en los dos grandes de Paraguay. Olimpia, Libertad. Tacuarí, San Lorenzo de Paraguay. Todos esos equipos. Ah, no en Cerro. No en Cerro. Entonces jugó en uno de los grandes que es Olimpia. Faltaba el ciclón de Barrio Obrero que va a estar en este grupo. Con Santa Fe y Real Garcilasio esperando por un rival. Va a sacar Lipman la imagen de Inostrosa. Otro experimentado mediocampista que tiene Vallejo. Rápido el técnico Víctor Rivera que se dio cuenta que Quintero se estaba nervioso. Que había sido el actor del manotazo sobre Belalcázar. Y dijo a las duchas y el cambio por el jugador Inostrosa. Levanta el árbol para Tolima. Espera para manejarla Andrade. Acompaña por el medio Leiteways. En la izquierda se ubica Chará. La maneja Merino. Incansable el zurdo. Leiteways después. Le vio a Andrade. Toque y descarga para la llegada de David Silva. Habilita a Noguera. Tolima 1, Vallejo 0. Silva. Está con 10 el equipo pijado por la expulsión de Belalcázar. La trae Otálvaro. Adelante quiere Leiteways. Corta Galván. El defensor argentino. Se viene el central Monsalve. Se apoya con Otálvaro. Le pasa el beneficio a Merino. Descargó para la subida de Andrade otra vez con Merino. Se escapó de la marca de Guizasola. Sigue Merino para buscar el remate. Qué bien que la hizo. Es gol de Silva. Andrade. Salvó en la raza de la A. Se da un golazo de Andrade. Después de una jugada descomunal. Configurada por Andrade y el propio Merino. Busca la contra de Nostrosa para el Vallejo. Que es partido de Merino. Tocó de Nostrosa. Se cae Jiménez. Recupera Silva para el Tolima. Esta palabra se la dije varias veces. Sintonía. En la sintonía de Merino entró Andrade. Muy buena jugada de Merino. Que lo habilita Andrade. Que amaga. Deja al arquero en el camino. Remata. Y la pelota se estrella en el palo. Otra vez se viene Otálvaro. A toda marcha sacará el inbound para el César Vallejo. Tiene 10 pero no se nota Tolima. No. No se nota. Todo lo contrario. Ahora con el resultado a su favor. La tranquilidad es saber. Que puede aumentarlo. Y debe aumentarlo. Porque este partido no dura 90. Dura 180. Tolima va en busca del segundo. La controla para el conjunto de Perú. Y Nostrosa. Pase profundo buscando a Alemano. La peina para Jiménez por la izquierda. Aquí el Cholito Sutil. Atento para cortar. Está Monsalve en el Tolima. La controla. David Silva. Surge. Andrade. Sigue con Silva. Este es Merino. No lo puede detener al zurdo. Sigue Merino por el medio de Leichweig. En la izquierda. Espera Charac. Bien Merino. En fracción de Contreras que merece tarjeta. Es la tercera tarjeta amarilla. Pablo del partido. Orlando Contreras. Y se va a presentar variante en el conjunto visitante. Se retira de la cancha Roberto Jiménez con el número 9. Y va a ingresar Daniel Chávez con el número 11 delantero de perfil derecho. Hizo un gol contra el Deportivo Pasto en el partido preparatorio Chávez. Disputado hace pocos días en Manciche. Quiere el segundo gol. El Torima. El Torima, José. Flojo partido de Roberto Jiménez. No ha pesado, no ha gravitado. Y la que tuvo, patió mal. Le pifió. Como dicen aquí. Y por esa razón no ha sido eficaz su tarea. Veremos si Chávez puede aportarle algo a César Vallejo. Que en ataque prácticamente no hizo nada. No ha tenido trabajo el arquero paraguayo Antonio Isidro. Segundo cambio para el conjunto del Trujillo. Atención porque puede patear Merino para colocar el segundo gol. En el equipo Pijao. Merino Noguera. Toma carrera Merino. Llega el peruano Merino. Se cayó cuando fue a patear. Sacará el Ismael. Que el terreno de juego no colabora. No es un terreno en el que sea fácil dominar la pelota y hacer pie. Esto ha perjudicado en algunas circunstancias a los jugadores. Que a pesar de eso. Han hecho algunas jugadas interesantes como la que vimos recién. De Merino y Andrade. Hay gente que nos ve por otros lados. Además de por la televisión. Claro. Porque si usted no puede ver el partido por Fox Sport. Ahora también lo puede mirar por Fox Sport Play. Ingresando en FoxSportLA.com Desde su computadora, su tablet, su teléfono celular. Ingresa en FoxSportLA.com Y disfruta todos los eventos de Fox Sport en vivo. En Fox Sport Play. Robó y pasó David Silva para que la maneje Merino. La pesadilla del Vallejo. Sigue Merino marcado por Morales. Pasó Merino. Pateó con el revés del pie. Tiro de esquina para el Tolima. Ahí está la figura, José. ¿Usted se ha dudado como figura? No, no, todavía no. Ha jugado... Ha jugado un muy buen partido. Coincido contigo, Pablo. Ha jugado muy bien. Y ha sido el jugador que le cambió el ritmo al Tolima en los últimos metros de la cancha. Y Andrade entró en sintonía. Andrade me gustó mucho también. Merino, Andrade van los dos para lucirse en el Tolima. Otálvaro. Andrade. Pasó contra la marca de... Y esa sola que sale. Hay un trabajo interesante también de David Silva en el medio. Sí, señor. Ha jugado muy bien. Otálvaro es un jugador que también ha colaborado. Ahí está. Otálvaro para colocar el centro como remolque. Sigue Otálvaro. El centro. Remolque para el Saray. Es córner. Que se le ve la asa. Enojado con sus compañeros por la pasividad del equipo poeta. Otálvaro ha sido factor de desequilibrio. Pero otra vez Merino, exquisita jugada. ¿Hace falta eso? ¿Es necesario? ¿Que el taco? ¿El taco? Es un recurso. Sí. Bueno. ¿A usted no le gusta que tienen tacos? Me parece un poco displicente. Sobrador. Es una manera de distraer también al rival. Que parecía que no iba a hacer nada. Y le terminó dando un paso a su compañero. Si los tacos son efectivos, Pablo, bienvenido. Me parece un poco sobrador. Pero quizás yo estoy equivocado. Vamos con el cambio en el Vallejo, por favor, Juan Pablo. Tercer y último cambio. Ingresa Piero Alba del centro delantero con el número 19. Ya se retiró Joan Sotiles con el número 10. Ya tenía tarjeta amarilla, inclusive. Centro a cargo de Merino. Que es indudable. Jugó hasta acá un partido sensacional. Centro del zurdo Merino. Arriba el arquero. Que falla el Lippman contra la presencia de Monsalve. Acá está Inostrosa. Lo marca Chará. Saque de la valla para el Vallejo. Lippman. Y Inostrosa otra vez con Lippman. La veja para Trago Dara. Adelante esperan Chávez, Alemano y Alba. El reemplazante de Sotil. Intenta. Piero Alba. Propone marcado por Otálvaro. Sigue Alba. Quiere desnivelar. Cerró Otálvaro. Abajo Morales. Saque de costado para el Tolima. Lo va a efectuar Otálvaro. Ahora Tolima no debe confiarse y relajarse con el resultado a su favor. Tiene que tratar de sacar mayor ventaja. Porque sierra esta llave para poder clasificar al grupo 6 de visitante. Y uno imaginó un César Vallejo distinto en Perú. La mete Merino. Buen pase para la llegada de Andrade. Por el medio quiere el H-Ways. También acompaña por la izquierda Chará. Andrade para desnivelar. Marcado por Contreras que está amonestado. Centro de Andrade. Sierra de la asa. No sale Lippmann. Marca Trago Dara contra Chará. Que lo corta el pase. Pertenece a Noguera entonces. Marcado por Derasa. Aparece para probar David Silva. Respuesta de Lippmann. Silva ha sido también importante. Lo destacábamos hace unos minutos. Buen remate. Ante tanta gente atrás. Hay que rematar muy bien al arquero. Por Lippmann el partido no está más de 2 o 3 a 0. Por eso está 1 a 0. Ha tenido intermisiones muy buenas en el primer tiempo. Y está muy buena ante Silva en el segundo. Toca Merino. Pasa Noguera. Otra vez Merino. Se escapó de Alba que viene el número 21. Va el zurdo para buscar un centro. Llegaba Bonilla. Empuja Chará. Recupera Lippmann. Acá está Inostroza. Sigue Inostroza. Propone para la llegada de Morales. Acá está Inostroza. Sube. Quiza Sola. Marcando a Tálvaro. Centro del Toto que pega en Tálvaro. Le queda después a Andrade. Acertó con el cambio. El entrenador Castro de Andrade. Mérito de Castro. Y un jugador muy interesante. Andrés Felipe Andrade. De 23 años. Para tenerlo muy presente. De la asa. Sube y corta Monsalve. Noguera después. Emerge Andrade. Pierde el H-Ways. Recupera Morales. Escapa del H-Ways. Pasó Morales para la subida de Alemano. Marca y sale el defensor Bonilla. El taco profeta por parte de Menino. Que hizo todo bien hasta acá. La maneja Andrade. Primero Silva. Va David. Levantando con Chará. Marcando dos contra tres que atacan. Chará Galván. Rebotó en Chará. Saca y levanta para el Vallejo. Para mí era el revés. Sí. Coincido con usted. Era para Vallejo. Ahí está Chará. Chará no ha pesado mucho. Solo esa jugada del primer tiempo. En la que se acomodó. Para poder patear. Ha hecho poco. Falta contra Merino. El trago Dara. Para el pijao. Falta todavía. Pero yo estoy muy cerca de coincidir con usted. El mejor jugador de la cancha es este. Merino. Con tacos incluidos. Eso se lo dejo a usted. Chará. La cambio de Corotá, Álvaro. Saque de costado para el Vallejo. De Perú lo va a tomar Grisasola. Ahí está. Para que se deleite. Mire. Buen pase atrás. Y no llega Chará para poder conectar. Morales. Distribuye contra Godara. Sube a la izquierda. Piero Alba. Chávez hasta acá no la tocó. En el conjunto de Perú. Inostroza. Acá está Piero Alba descargando para Chávez. Acompaña Alemano. Sale marcado por Félix Lóguira. Y Nostroza. Inostroza. Sube Morales. Otra vez con Inostroza. Acá está Guizasola. Alba sigue Guizasola. Morales. Sacaba Chará. La trae David Silva. Marca firme Contreras para el Vallejo. Este es Piero Alba. Arranca el delantero para jugar con Chávez. En la izquierda se ubica Alemano. Adentro espera Chávez. Con 10. Tolima se defiende. Poco pero lo hace bien. Alemano otra vez. Va al rebate de Morales. Prefiere jugarse en dirección de la Asa. El centro de la Asa. Arriba Anthony Silva. Corner. Para el Vallejo de Perú. O se marcó falta contra el arquero. Pablo. Sí, Juan Pablo. Va a ser balón para Deportes Tolima. Y se va a presentar la segunda variante. En el conjunto vinotinto y oro. Se retira Jimmy Chará con el número 8. Y va a ingresar el volante de marca Mike Campas. Más de 25 años que ha jugado en Independiente Santa Fe y en Deportes Tolima. La tocó el arquero. Era corner. Sí, no hubo falta. No hubo falta para nada. Salió de manera regular el arquero paraguayo Silva. Va y Nostrosa habilita a Piero Alba. Primero quiere Chávez. Acompaña el delantero alemano. Alba que encara. Marca Andrade. Alba que insiste. El centro de Piero. Buscando la subida de Trago Dara. Acompaña de la Asa con infracción según el árbitro de Venezuela. Y es para Tolima. Vamos con la variante. La repetida por favor Juan Pablo. Bueno vamos a esperar Pablo. Porque ha rectificado. Y está llamando el profesor Carlos Castro a Mike Campas. Van a cambiar la sustitución. Vamos a estar atentos a saber. Quien puede ser la variante en el partido. Sacar el paraguayo Silva para el Tolima. Con la imagen del delantero de Paraguay. También Leichweiss. El hombre que le está dando la alegría al pueblo tolimense. Y esta victoria que es importante. Me parece que es corta, mínima la ventaja. Y que Tolima en los minutos que quedan debería tratar de conseguir un gol más. Bonilla. Andrade. En la izquierda Chará por la derecha Leichweiss. Corre Chará más rápido que en el Aza. Baggini otra vez para que se desplace a Andrade. De muy buen partido desde que ingresó. En el arranque del segundo tiempo. Va a pasar entre dos. Que bien Andrade para Chará. En espacios reducidos. Sigue Chará. Cortó Galván. La maneja Morales. La recupera para probarle a Leichweiss. El rebote en Contreras. Parece desorientado el Vallejo. Chávez. Marca David Silva. Cruzó la frontera. Guizasola. Primero Piero Alba. Por el medio busca Germano Alemano. La adelantó Alba. Contró Tálvaro. Corner para el Vallejo. ¿Cómo que no? No, pero el árbitro ha cobrado todas las jugadas. A favor del visitante. En este caso. En los tiros de esquina. Para el local. Era tiro de esquina el anterior. Y era tiro de esquina esta. Ahora sí ya se va a presentar la segunda variante. En el conjunto de Portes Tolima. Va a ingresar Mike Campas con el número 13. Y entendiendo un poco. Lo que venía afirmando José Lito. Va a seguir buscando el partido. Va a retirar a un volante de marca. David Silva. Con el número 14. Y permanece en la cancha. Jimmy Chara. En estos momentos. El árbitro central del compromiso. Juan Soto. Está expulsando a uno de los miembros del cuerpo técnico. Ya les estaré comentando de quién se trata. Gracias Juan Pablo. 35 del segundo tiempo. José. Con 10. Tolima. Ganó 1 a 0. Y no pasa a premios. No pasa a premios. Y ha tenido. En el primer cambio sobre todo. A un jugador que a mí me ha llamado mucho la atención. Encarador rápido. Que siempre va al frente. Y que ha encontrado un muy buen socio. El mejor jugador del partido. Que es el peruano Merino. Pero Andrade es un jugador para tener muy en cuenta. Sacaba a Antonio Silva. La peinaba a Chará. Devolvió Galván para el Vallejo. O sea que levanta entonces que le corresponde al conjunto de Ibagué. Lo va a realizar Otálvaro. Pasa Pablo que quedan 10 minutos. Y Tolima puede asegurar un gol más. Más allá de que tenga un hombre de menos. Andrade. Otálvaro. Propone contra la marca de Iguizazola. Conseguir un córner. Y es para Tolima lo va a hacer. Merino. Antes un cambio. José. Juan Pablo. Sí. Sí señor. Tercer y último cambio en Deportes Tolima. Se retira Rogerio Lechways. Con el número 9. Y va a ingresar Charles Monsalvo. Con el número 23. Centro delantero del conjunto Deportes Tolima. Y el que se fue expulsado del partido fue Enrique Fontes. Preparador físico del conjunto César Vallejo. Impecable Juan Pablo. Aún no hizo el cambio entonces el Tolima. Se viene Merino. Coloca el centro para Lechways. Corta Galván. La corre Simi Chará. Se viene para dominar la bonilla. Descargando con Chará. Buscando un hueco. Sigue Chará. Lo marca con Trigas. Chará para dominarla. Contra la presencia de Tela Asa. Chará que no la alarga. La soltó finalmente para Bonilla. En labores ofensivas. Viene Félix Nogueira. Fracción. De Piero Alba para el Tolima. Ahora sí va el cambio. Ahora sí va el cambio. Así es. Ya va a ingresar en el partido Charles Monsalvo. 22 años. Estuvo en Envigado. Boyacá Chico. En Rosario Central. En la temporada 2010 y 2011. Apenas jugó dos partidos. Y va a retirarse del terreno de juego Rogerio Lechways. Refuerzo de la presente temporada de 24 años. Y que marcó en partidos amistosos ante Deportes Quindío y el Atlético Huila. Va del delantero entonces Monsalvo en lugar del goleador paraguayo Lechways. Que no apareció mucho pero se encontró con el gol o aportó para el gol en el momento más importante. Andrade con Bonilla. Ganó el central. Desviado. Bonilla. Sacará Lippmann. Para el Vallejo de Perú. Ahí está Monsalve. Centro. Monsalve alcanza a cabecear. Bonilla. En este caso. Son bastante parecidos. Sí. Y Monsalve cabecea desviado. Ha tenido un buen trabajo la dupla de centrales de Tolima. En realidad no han tenido ningún tipo de trabajo porque César Vallejo se ha limiteado a defender. Ha atacado muy poco. Galván. Bonilla. Infracción. Dice el árbitro de parte del delantero Chávez. Que le corresponde a Tolima de Colombia. Ahí está Chávez. La saca el paraguayo a Tres Silva. Bonilla. Hombre que pasara por Boca Juniors. ¿Dónde más? Jugó en Cúcuta. En el Bucaramanga. Hombre que fue traído a Boca por intermedio de Jorge Bermúdez. Recomendado por Jorge Bermúdez. Jugador que yo vi en un partido de reserva ante Tigre de Argentina. Me llamó la atención la fortaleza física que tenía después. No rindió. Chará. Andrade. El pase de Merino para Chará. El centro buscando a Monsalvo. Corner que cede. Contreras para Tolima. Está enojado de la asa hace varios minutos con sus compañeros por la débil, por la endeble marca. Casi 40 en el complemento. Busca el segundo. Tolima. Subió Monsalve. También espera Bonilla. A Monsalve lo toma Contreras. También está Monsalvo. El centro de Andrade. Arriba Monsalve. Saque desde la valla para Disman. Da la sensación de que los dos equipos se conforman con lo que está dando el partido. El resultado me refiero. Tolima gana. Está cumpliendo su labor de ganar en condición de local. Y César Vallejo pierde por la mínima diferencia. Pero queda un partido. La situación, la historia no está dicha todavía. No está cerrada. Arriba Lisman buscando largo alemano. No puede Tragodara marcado por Andrade. Saque de Banda que le corresponde al conjunto de Perú. ¿Tenés una figura Juan Pablo para este partido? Sí, señor. Aunque se ha destacado de buena manera el trabajo de Roberto Merino. Yo me quedo con Andrés. El rifle Andrade que entró y cambió la historia del partido para el conjunto de Puertes Tolima. Y aun cuando el conjunto vino tinto y oro se quedó con uno menos. Apoyó muy bien la zona de recuperación. ¿Josilo? Yo coincido con Coronado. Me gustó mucho Andrés Andrade. Me gustó mucho. Pero bueno, hay que ver. Queda su voto y el de la producción. Podemos empatar. Merino jugó un muy buen partido. Pero yo coincido en lo que dice Coronado. Andrade ingresó. Participó en la jugada del gol. Su remate pegó en el palo. Y terminó en el gol del paraguayo Leitweiss. Pero a mí me parece que el 10 ha jugado un buen partido. Entonces queda como figura este hombre Andrade que está amonestado Juan Pablo. Sí, recibió tarjeta amarilla por demorar el cobro del conjunto César Vallejo. Centro a cargo de Dela Asa. Tiro libre para el Vallejo. Inspira Galván. También Chávez. Va Alba al punto de penal contra Godara. La metedera Asa devuelve. Chará. La corre Monsalvo. Con falta Morales que le corresponde a Tolima. Tolima gana en el primer partido de los dos. La vuelta será en Trujillo en el Estadio Manciche el jueves que viene. Sonamos un poco injustos con Merino que ha jugado un buen partido. Pero me parece que en relevancia y en el poco tiempo que tuvo de participación Andrade ha hecho la diferencia. Fue como una estrella fugaz la de Andrade. Claro. Corto pero intenso. Llegó su estela. Sí, señor. Saca Otálvaro. La domina. Merino pierde ante la marca de Alba. Toca después. Inostroza corre. Piero Alba lo detiene. Lo interrumpe. Monsalve. Cierra Guizasola. Ante la marca de Merino. Saca de banda para el equipo de Perú. Se jugó Guizasola. Robó y ganó. Monsalvo. Chará para el gol de Monsalvo. Pegó el travesaño. La recupera. Lindman pateó Campas. Campas llegó al gol. Salvó Lindman lo que era el segundo, José. Increíble la cantidad de oportunidades que se pierde Tolima. Esta vez la pelota que se desvía en el remate de Campas. Encuentra el travesaño y encuentra a Lindman que agradece. Tolima puede pagar caro la cantidad de situaciones que ha despilfarrado en el segundo tiempo. Pensando en que todavía quedan 90 minutos en Perú, Pablo. Campas robó y pasó el reemplazante de David Silva. Tocando otra vez Campas. La maneja Andrade. Por el medio quiere Monsalvo. Hiciste Andrade. Pasó entre dos para Monsalvo. Lo tiene Charal. Limbar y sale de la asa. Otra vez emergente en el Vallejo de Perú. Levanta de la asa. Corre Trago Dara. Marca Bonilla. Firme el central. Otra vez Bonilla. Ya que levantan para el conjunto de Perú. De la asa circunstancial. Y providencial. Ahí está el lateral derecho del Vallejo. La maneja. Inostroza. Alba. Tiene Andrade también en la labor defensiva. Pablo. Sacará el Vallejo. Sí, Juan Pablo. Tres minutos de adición. La imagen del chino Víctor Rivera que dirige al conjunto de Perú. La trae Inostroza. Levanta para que busque alemano. No vale. Offside. Indirecto entonces para el pijao. Para el vino tinto y oro. No estaba adelantado. Estaba habilitado. Sí, porque la mano recordemos como no puede ser tomada en cuenta. Porque no se puede jugar con esa parte del cuerpo. No se convalida. Es decir que valía. No fue una buena decisión del asistente. No se puede tomar la mano como un elemento para tocar la pelota. Exactamente. Aparte estaba en la misma línea. Trago Dara. La corre. Chávez. Bonilla. Bien Bonilla atrás. Sí. Firme. Fue exigido poco pero rindió. Muy poco. Llega Inostroza. Chávez para buscar. Gira delantero Chávez. El rebote le queda. Ahí Inostroza levantó para alemano. Prepara Piro Alba. Cierra Otálevar. Arriba Antony Silva. Con un puño. Y el rebote le queda a Andrade. Busca la contra el Tolima para intentar aumentar. Adelante Andrade. Lo marca. Quizás solo el rebote en Contreras. Era Morales. Otra vez con Guizasola. Saque de banda para el Tolima. Lo va a hacer capaz. Monsalvo. Tiene gusto a poco para usted esta victoria, señor Pablo Vari. Por lo que desperdició Tolima, sí. Capaz. Pero siempre una ventaja, aunque sea mínima, vale. Es mejor que 0 a 0 o que perder, por supuesto. Sí, vale. Pero de todas maneras, pensando en que todavía queda un partido y que será en condición de visitante, me parece que Tolima puede lamentar la cantidad de situaciones que desperdició en el segundo tiempo. Hasta acá el Tolima va al grupo 6. Con Santa Fe, Real Garcilaso y Cerro Porteño de Paraguay. Falta contra Tálvaro. Otro que ha jugado bien. Sería injusto no nombrarlo a él y a David Silva, que han sido importantes también en el equipo. Alba, parte Monsalvo. Adelantó para buscar a Chará. Sacará el Vallejo con Liffman. La trae Guizasola. Abre en dirección de Alba. Con Diesto de Lima por la excursión en el segundo tiempo de Belalcázar. No se siente. Para el conjunto pijado. Esa ausencia. La trae Inostrosa. Habilita. A Germán Alemano. Elabora en dirección de Morales. Primero viene Chávez. Arranca Tragodara. Abre con De La Asa. No puede ser la última del partido esta. Centro de Paolo de La Asa para Chávez. Arriba. El delantero. Y se saque desde la valla para Anthony Silva. Por lo menos una aproximación de César Vallejo. La única, me va a dar sensación. Este centro. Y el cabezazo de Chávez. Que se va arriba y controlado por el arquero Anthony Silva. Que en la anterior, cuando la pelota se había complicado en su área, resolvió muy bien con un puñetazo. Saca Silva. El pecho de Tragodara para jugar con Inostrosa. Maniobra Piero Alba. Marcado por Campas. Sigue Piero Alba. Quizás sola. Le pegó la espalda a Alba. Será el final del partido. La trae el conjunto que ganó uno a cero. Arrancaba Merino. Se viene Andrade. Devuelve Contreras. Se cansó Merino. Es un desgaste importante en el primero y en el segundo. Ha sido un jugador de mayor energía gastada a lo largo del partido. Silva que sale. Segundos finales en Ibagué. Ganó Tolima uno a cero con el gol en el segundo tiempo del paraguayo Lakeways. A los 13 del complemento superó el Vallejo. Espera el desquite en Trujillo la semana que viene. El que insiste conquista querido Vari. Insistió Tolima y conquistó a través del paraguayo Lakeways. No sé si le alcanza por todo el desgaste que hizo. Esta diferencia mínima que logra para ir pensando en clasificar al grupo 6 en el segundo partido. Que será en condición de visitante ante un equipo que demostró muy poco. Pensó en defender. Nunca en atacar. Estaremos con la figura del partido junto con Juan Pablo Colorado. El Tolima. Se va ganador del estadio Murillo Toro. Ahí están los hombres del Vallejo. Saludados por algún colaborador. De Víctor Rivera. También hay que marcar en el equipo visitante. Donde no hay mucho para destacar. Al arquero Lisman. Él es el gran responsable de que este partido no haya terminado 2 o 3-0 a favor de Tolima. Vemos a Tálvaro. Al arquero paraguayo Antonio Silva. Poco trabajo. Prácticamente un espectador en el partido. Salvo esa del puñetazo. Nunca tuvo ningún tipo de problema. Yo creo que los jugadores de Tolima de alguna manera se lamentan.